Muy buenas y bienvenidos un día más a este de mi canal, soy Mr. Scorpion y estamos en Skyrim, en Hibernalia. Bueno, recordad que en el episodio anterior la habíamos dejado en carrera blanca después de entregar una espada y después de haber hecho otra misión que hará es mono, me acuerdo. Bueno, recordáis que os dije que el tema de los libros cogería toda la estantería y me la llevarías. Bueno, aparte me compré otro Grimorio, este, runas de fuego, mirad la de libros que me he llevado, alucina y todo me lo voy a tener que leer. Bueno, como os dije voy a hacer lo de las runas, que a ver, se ponen aquí, bum, ahora llega alguien, las pisa y bum, vale, se ponen aquí las runas. No sé por qué esta me ha desaparecido. Ah, claro, porque no se podrá poner dos runas al mismo tiempo. A ver si puedo desactivarla, porque se desactiva. ¿Lo veis? También está la runa eléctrica. Runa de relámpagos. Hay visto que guapo, eh. A ver si podemos probar más poderes. Este ya lo probamos, este también. Vamos a ver el manto de relámpagos. A ver si es cargándolo todo. No, aún no tenemos suficiente poder. Manto de llama lo probamos, a ver si descansa. ¿Veis? Tenemos un aro que nos protege de frío. Llamas ya lo hemos visto, destaca hielo también, congelación también, chispos también y bola de fuego también lo hemos visto. A ver si en alteración tenemos algo nuevo o no. Ilusión, amortiguar. Amortiguar. Mira, este viene bien. El amortiguar viene bien para cuando hagáis sigilo. ¿Vale? O sea, te pones así en modo sigilo. Y pum. Y vas más silencioso. Silencioso. Calma, clarividencia. Es que clarividencia, la verdad. Como que no me llama mucho la atención. Es un poco mierder ese poder, ese poder. Furia nunca lo he intentado, o sea, nunca lo he probado. Igual que miedo, ni valor. Azar fanbi no tenemos. Conjubrar escarcha. Vamos a intentar conjubrar una de tormenta. Claro está, si te... A recorrer, joder. Bueno, espero que con el... Ah, vale, ya recuerdo. Hicimos, aparte de lo de la espada, hicimos lo del dragón. Espero que ahora haya más dragón. Que va, aún no tenemos suficiente poder. A ver si acercándonos a Ed, no. ¿Eh? 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 Eh, conjugar familia ya hemos visto. Espada vinculada. Alcha vinculada. Reanima el cadáver. Y trampa de alma. Esto, si se lo lanzas a una persona, lo absorbes dentro de un fragmento de alma. Curaciones, custodia inferior. Y manos adornadoras es para sanar a otras personas. Mira, ya que tenemos un alma de dragón. Aire, tuzu. Vale, este sí, vale, sí. Este sí que, lo de aire sí que lo he visto. Vale. Lo que hace este jugo es esto, a ver. Eh, armas. Vale. El arma está encantada. O sea, que tiene que ser en armas no encantadas. Esta está encantada, esta está encantada. Que no voy a tener ningún arma desencantada. Mira, esta. Mira, justamente esta lo uso yo para... Si veis, va un poquitín más rápido. Voy a poner armas en el arco éste. Este es el favorito, sí. Y en poderes, proyectil inmeor. Si me hace más fácil en la Xbox que en la Playstation T lo del proyectil inmeor. ¿Chicos? Por favor, no molestes al archimago salvo que sea absolutamente necesario. ¿Sabes algo acerca del bastón de Pagnos? Vaya pregunta más curiosa. ¿Qué te lleva a preguntar tal cosa? Coño, me lo ha dicho el archimago. Eh, Sabo Aren. Me lo ha dicho que te pregunte, tía. ¿Veis? El archimago Aren dice que te lo menciona. Comprendo. Sí, supongo que lo mencioné, pero no sé qué espera que te cuente. Solo se lo mencioné hace unos meses, cuando el sínodo se presentó aquí para buscarlo. Al parecer estaban convencidos, por alguna razón, de que lo guardábamos en algún armario. ¿Qué no son el sínodo? Son magos con base en Cirodil. Desde hace unos pocos siglos se tienen por la autoridad imperial en cuestiones mágicas. Por lo que tengo entendido, lo único que hacen es hacer ruido para intentar ganarse el favor del emperador. Mucha política y poca magia. Me sorprendió bastante encontrármelos en nuestra puerta. Parecían relativamente amistosos, pero sus preguntas me hicieron sentir... intranquila. Es evidente que intentan acumular artefactos de gran poder, con lo que buscan consolidar su influencia. Muy bien. Así que nadie conoce el paradero del bastón. Al menos nadie de por aquí. ¿De dónde? El sínodo parece convencido de que se encuentra en Skyrim. En alguna parte. Me interrogaron acerca de las ruinas de Mazulf, pero no recuerdo mucho más. RINAS DE MAZULF. Parecía que era allí donde se dirigían, aunque ocultaban sus razones con bastante celo. Supongo que si lo que buscas es dar con el bastón, es posible que aún puedas encontrar al sínodo en Mazulf. Pero no esperes que te vayan a ayudar. Mazulf. Vale. Eso tiene que estar a tomar por culo de aquí. Vale, en cuenta las ruinas. Vale, tengo todas estas activadas. Ya que no me salen en el mapa. Así que son de ir encontrándolo. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, vale, ya lo he visto. Aquí. Vale, joder, es que cuesta verlo. Lo más cercano es este sitio. Vale, pues... Llevamos ya 38 episodios de Skyrim. Madre mía. Y lo que nos quedan aún. Y lo que nos quedan aún. Mira, yo soy esto. Un elfo oscuro. Qué bonitos que son, coño. Ahí con sus barbas imperiales. Sus caras de mala hostia. Y más el mío que tiene ojos rojos. Que después de 38 episodios ya ni me acordaba. Eso se dice rápido, eh. 38 episodios. Pero la mayoría es casi de media hora. 15... Otros muchos de 15 minutos. De 25... De una hora. Bien. Que ya hemos pasado... Mucho tiempo juntos. No me gusta ir de noche. A ver, os quería comentar. Después de esta misión... Voy a alistarme en... Los compañeros. ¡Coño! ¿Y este esqueleto aquí vacío? Por el que me arrollizo, tú. Mira, voy a activar la casa esta. A menos para que se me quede registrado. Vale, lugar encontrado. Bien. Mierda. ¿Cuánto de peso tenemos? Tendría que haber dejado todos los libros. Bueno. Pesados sois todos con la guardia de Alba, eh. Apuntados ya de una vez. Debería de haber dejado los libros en Ibernalio. Me cago en mi estampa bendita. Por cierto, ¿cuánto queda para subir de nivel? Puf, más de la mitad. Esto es lo más cercano que me ha podido dejar. ¿Verdad? Sí, lo más cercano que me ha podido dejar. Vamos para allá, fístropecadores. Que la hermana Luna nos acompaña. A ver. Hostia, no me jodáis que esto no es hermoso. No me jodáis que esto no es hermoso. O sea, estas vistas... Vamos. Vamos, vamos. No, no, no. Eh, 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 eh. ¿De qué vas? ¿Pero de qué vas? Matado. ¿De qué vas? Oh, qué caro. Vale. No hay mucho poder, mucho poder. Pero en verdad no tenías nada. De gracia. A ver. Otro libro para adentro. Verbaje de magia extrema. A ver, jugar así, mola. Con estas vistas... Vamos, no me jodas. Imagínate, eh. Ahora aquí... Te sientas aquí, con tu pareja, a ver estas estrellas. Con esta aurora bolear. Con esta pedazo de luna que tiene que haber unas mareas que no veas en este juego. Beta de hierro. No. Lo más seguro es que lo primero que me deshaga, si me tengo que deshacer de algo, son de las petas que tengo. Y aquí no. Eh, eh, ¿esto qué es? Ah, que ya queda... algo. Eh, 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 ¿por qué tengo dos? Voy a ir quitándome una a una. Ah, que aquí hay un fragmento. Hostia, copón. Pues, mira, voy a... No, primero, he dicho que... Misión principal. Ah, digo que hay tres. No. Son estas dos. Primero voy a extenderme la principal. Que es la del bastón. Ya luego conseguiré la otra. Primero, vamos a ir en un orden, por favor. En un orden. Ya sé que tenéis ganas de ver a... Catria. Yo más ganas tengo de ver a mi novia. Así que relajad su... El cristal... No está... Esa bien. Encuentra... Parado... En el oculorio. ¡No! ¡Ey! Llave. Diario. Vale. De esto ya me acuerdo yo. Esta escena ya me he puesto. Amigo, ya está. Yo sé lo que hay que hacer. ¿Dónde está lo que tengo que coger? No. Pero sí sé cómo es. Y... ¿Qué tengo que hacer? Os juro... Os juro... Que tardé como unos cuatro o cinco días. O sea, no es coña, ¿eh? En saber qué cojones tenía que hacer. Me tuve que meter en internet... Un tutorial. Pero eso ya hace... Unos cuatro años. O así. Esto no es. Armas. Aquí. Claro, dices tú, ¿será un giroscopio o no? Es que se oyen como arañas, los cabritos. Un vacío, que por cierto me voy a curar, manos sanadoras, era para restaurar a Otto ¿no? Sí, cura el objetivo, por cierto. Y ahora hago así, hago así y ¡pum! Claro está que yo vine aquí con más dragones, aprendí, o sea, con más almas de dragones. Y era... en serio. Toma, pegajola de fuego, cabramazo. Nada. Y nada. Ponción de aguante. Repito, no me acuerdo lo que tengo que encontrar, no me acuerdo dónde está ¿eh? No sé cómo era la forma, pero si la veo. Un poco más bola de fuego. Mamonazo. Aquí no es. También he de decir que vine con bastante magia aprendida. O sea, que los proyectiles y gneos tardarán más en gastarse. Beta de luna. Pico por si acaso. Un viejo asqueroso que tú eres venenoso. Venga ya, que no te afecte a full, joda Ahí está Ahí está Pero no te vayas, eh, chulita Desgracia Vale, no es nada de esto A ver, las túnicas 50% más rápido en nada Mira, mapeta de luna Algo ha caído Una trampa La he activado por si acaso Hostia, que hijo de puta Hostia No, ya es ahora Magia abundante, venga Puta, ahí no he guardado No he hecho mi primera regla Guardar cada dos por tres ¿Veis como de importante es guardar? ¿Lo veis? No solo en este juego En cualquier juego que se pueda guardar Por ejemplo, Fallow Fallow, creo que se puede Sí, Fallow se puede guardar Tienes que guardar Ahora me tengo que tragar La llave No está Ya, para La llave Iría A ver si puedo aumentar Sigilo A ver si soy capaz No, no, no Engranajes Engranajes Gema Concre vacío Espera, te voy a comprobar A ver si relámpagos Yo hacía algo Oh, hostia Eh, me lo he cargado Que se recompone El Gema 1-2 se recompone Después de un full rodad Sí que es grande Lo he desarmado Con un full rodad Y se recompone Vale, esa puerta No me ha llevado a ningún sitio Voy a restaurar magia O sea Salud Proyectiligno Que veo lo que más hace Y guardamos Creo que en el siguiente episodio Vamos a hacer lo del fragmento ese De 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 Esfera De Catria Escripto Nada Nada Portezuela No había una trampa Ah, no La trampa más adelante Esta madre A menos he guardado Cerca Pero No muy cerca Pero he guardado Que es un alivio Si se quiere guardar Ya Copón Para allá Bueno Muy cerca Cerca Relativamente Así se ha restado Un alivio La magia Es que no le afecta el full rodad Estoy curándolo Pero Si tenía salud Tenía salud Tenía salud para aguantar Mamón Tenía salud Puto bicho ¿Cómo lo puedo matar? Ideas Ideas A ver Scorpion Piensa Ideas 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 Habilidades No Armas ¿Qué armas tienes? Tienes martillo Espada Flechas Daño Daño La que más Si Daño 14 Tenemos 12 Flechas Disparten Tanto Más fuerte A base De arco No te lo pienses Destrucción ahora No te lo pienses No te lo pienses No te lo pienses Aquí guardar Y así no me tengo que estar cargando este mamón K2 Por Puedes Venga Perdonad Por si digo tantos pacos Que hay uno que le hincharán todas los retículos endoplasmáticos que hacemos Armas Ponemos Opciones Veneno potente Durante 7 segundos Así que hay que ir Tenerlo bien apuntado Y veneno potente Tenemos 7 segundos Ahora Destrucción A lo mejor Con congelación Le hacemos pupa ¿Qué? ¿Qué con congelación Se va corriendo? Te hace pupita Te hace pupita ¿Eh? Con congelación ¿Eh? Mamón Te hace Te duele Hostia Y a mi también me duele Te jodes ¿Me has oído? Te jodes Y recupero mi flecha Aunque no sean todas las flechas Recupero mi flecha Me he perdido dos flechas Pero bueno No pasa nada Me he perdido dos flechas Y le damos a guardar Vamos que si le damos a guardar Paso de matar a este cabrón otra vez Perdona si este vídeo se va a hacer un pelín largo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y andemos Ya paso de todo lo que tengan ¿Qué hace yo? Estaba como trampa activada Primero Después. Que se afecte a los dos. Destrucción. Llamas. Ostias, 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 ostias. Porque me da ruta el canto. Joder, como dan estos. Me dan que da ruta, eh. Me van a quedar el puntito de la magia. Menos mal que hemos aprendido el truco de la magia. Infinita. Mierda. Mierda. ¿Qué hago yo con todo esto que pesa? Pociones serén ingredientes. O en varios. Pero la carne de este bicho yo no la quiero. Y le dan la cara. Por cierto. Restauración. Y. Aparte, configuración. Exilignión. Restaurados. Y armados. Ya sé que soy pesado porque voy a volver a... A guardar. Pero... Sabéis que es importante guardar. Muy importante. Joder. Reacciona. Justic. A ver. A ver. Que le guste tú. Puerta. Hostia. Estos son jodidos. Bueno, más jodidos son los vitos. los bichos ole virote enano estos virotes son para las ballestas ole menos mal que estaba en normal no 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 a ver aquí seca un hilo impolgante Eso dos Engotes enanos Lactos Metal de no sé qué sólido Esto nunca he sabido qué hacer con él, la verdad A lo mejor tiene algún valor Siempre lo he dejado, nunca me lo he llevado No le he visto mucha utilidad ¿Qué? Puede ser que las fraguas puedas Hacer algo Pero no lo sé Sinceramente Con el de la Playstation Es más, sabéis lo que es cuando lo veáis Menos mal que he guardado Seguid a cuenta Podría haberle hecho un furrada Tenéis razón Tenéis toda una razón Paso para lo que hay dentro Es que no me da Sí, podía curarme Pero he intentado matarle Antes de usar un poder de curación Miraré a ver cómo puedo entrelazar mis vídeos O sea, al final el vid y cosas así Para que podáis hacerlo O sea, que os salta Voy a poner Runa de fuego Solo una Y voy a probar Y voy a probar No Eh, no lo he puesto Runa de fuego Destrucción Fuego Destrucción Destrucción Fuego Destrucción Fuego Destrucción Opciones No No Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Vale Vale Culación vemos que no. Osea, de llamas vemos que no. De chipas vemos que tampoco. Y congelación. Cogeado. Y nos vamos cagando. El inquilinio y poción de magia. Me he visto apurado ahí. Me he visto apurado ahí. Vamos a hacer configuración. La restauración aumenta a 23. Vamos a esperar que se cargue al máximo. Para abrir la puerta. Así basta. Vale. Bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Vale. Vamos a ir dejándolo por aquí. Y en el siguiente episodio vamos a intentar terminarlo. Bueno gente, espero que os esté gustando. Dadle un like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y nada. Que ya sabéis. Si veis que me he saltado algo.